Buceadores del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, G.A.S., recuperaron cinco piezas ornamentales del siglo XVI con un peso de unos 100 kilos cada una. Estas piezas pertenecientes a patrimonio histórico podrían pertenecer a un antiguo espolón ubicado en la ribera del río Pisuerga. Amigos del Pisuerga es una asociación sociocultural en Valladolid, que tras avistar unas bolas sumergidas en el río Pisuerga y solicitar los correspondientes permisos, requirieron la colaboración del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, G.A.S. Tras realizar varias inmersiones y con la dificultad que conlleva la escasa visibilidad que lleva el agua del río, hubo que esperar que las condiciones fueran idóneas para la extracción de las pesadas piezas que podrían ser del siglo XVI. Algunas de las piezas se encontraban semienterradas, lo que hacía compleja su actuación. Hubo que hacer uso de pico para desenterrar alguna de las bolas y se utilizó herramienta de succión de los lodos del fondo para la liberación de las mismas y recuperación de los elementos de relevancia histórica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!